Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo. Hola, yo soy Ami Rodríguez y este video va a ser un poquito diferente ya que hace una semana subí un video con mi hermanito Aladín que si no lo han visto es este que está apareciendo por acá en donde me dejaron muchísimos, muchísimos comentarios en los cuales el 90% era preguntando por qué Aladín hablaba así por qué tenía la cabeza así torcida dentro del video que si mi hermanito tenía una enfermedad o algún problema entonces hoy les voy a aclarar todas esas dudas que tienen como para que cuando vuelvan a ver a mi hermanito en un próximo video o algo así ya, pues ya sepan lo que tienen perdón si me pongo un poquito sentimental en este video pero este tema en verdad me afecta un poco y casi nadie de mis amigos sabe y bueno entonces sí, mi hermanito sí tiene una enfermedad o un problema ok, ¿por dónde empiezo? mi hermanito nació con un leve retraso del neurodesarrollo que se le diagnosticó cuando tenía un año y ¿cómo nos dimos cuenta? nos dimos cuenta porque no decía ninguna palabra no decía ni papá, ni mamá en verdad no decía nada si corríamos con suerte hacía uno que otro sonido con la boca entonces mi mamá lo llevó al médico y le detectaron esto que Aladín nació con un leve retraso del neurodesarrollo le empezaron a hacer muchos, muchos exámenes para saber qué le había ocasionado este retraso y no sé si afortunadamente o desafortunadamente pero cuando nos entregaron los exámenes todos salieron normales no se sabe qué le ocasionó este retraso que tiene después de saber esto mi hermanito empezó a ir a terapias físicas ocupacionales y de lenguaje ya que es lo único que se puede hacer por ahora para que se recupere obviamente con estas terapias ha avanzado muchísimo en su desarrollo pero como tiene ese leve retraso ni su lenguaje ni su motricidad es igual a la de un niño de su edad por eso mismo mi hermanito no habla bien no hace muchos movimientos que un niño de 3 años ya debería hacer como saltar por ejemplo ahora les contaré un poquito como por el físico de mi hermanito y lo que pasa es que mi hermanito no se puede con un fenotipo de rasgos físicos lo cual quiere decir que ciertas partes de su cuerpo son diferentes entonces mientras les voy contando les voy a poniendo por acá fotos pues para que vayan viendo y así la cabeza de mi hermanito es súper diferente porque atrás tiene como no sé si es como el cráneo que está un poquito más salido de un lado que del otro entonces por detrás se ve como así más o menos la cabeza entonces cuando uno le pasa la mano se siente como una curva más o menos la parte de atrás los ojos ya no tanto pero antes un ojo siempre se le desviaba muchísimo hacia un lado como el derecho creo o la mirada no la tenía fija hacia un lado sino que a veces tenía la mirada perdida pero eso ya eso ya le fue mejorando la lengua todos tenemos una telita acá y él no tiene esa telita acá atrás sino aquí adelante en toda la punta de la lengua entonces él no puede sacar la lengua por más que lo intente la puede sacar solo un poquitico un poquitico nada más le sale bastante pelo como en diferentes partes del cuerpo digamos aquí abajo tiene pues mucho pelo para un niño de 3 años en la frente también un poquito y en la espalda también se ve como pues no hace mucho mucho como un oso pero sí tiene bastante en algunos dedos de las manos y de los pies las uñas son súper diferentes porque algunas son en forma puntiaguda sí algunas son en forma puntiaguda y bueno lo que no quiero que pase es que cuando Aladdin entre a un colegio ya más grande como que los niños se burlen de él por su físico por por cómo habla por cómo de pronto vaya a actuar cuando sea un poquito más grande por eso mismo yo le como muchísimo amor a mi hermanito porque yo sé que Aladdin es el niño más lindo del mundo mundial perdón igual me estoy como predisponiendo un poco a lo que vaya a pasar porque toda falta va más tiempo pero no me gustaría que le empezaran a hacer bullying ni nada de eso pues porque yo pasé por eso y la verdad no es nada bonito y aparte cuando mi hermana nació ella también sufrió una enfermedad que una vez pensé que se iba a morir porque las manos se le torcieron todas los ojos estaban blancos tenían los labios morados pero bueno eso es como otra historia que de pronto mi hermana algún día les cuente o si quieren que se las cuente en otro video y así no sé perdón la moraleja es que ustedes por favor amen muchísimo a las personas que están a su alrededor a sus hermanitos sobrinitos primos mamás papás abuelos etcétera etcétera abrácenlos díganles que los aman en verdad aprecien muchísimo a sus seres queridos espero que les haya resuelto sus dudas y para cuando vean a Aladdin en un próximo video pues ya sepan lo que tiene y así y ya igualmente los comentarios que dejaron no fueron nada ofensivos en verdad ustedes son unas personas súper bonitas porque me decían a mí sin ofender pero tu hermano tiene algún problema igual es súper tierno y súper bonito entonces gracias por ser tan bonitos conmigo y con mi hermanito y ya eso es todo bye ¿Quién es mayor? yo a mí soy yo ¿tienen un sobrenombre? sí